En este segundo segmento de Prohibido Olvidar a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte les recordamos que pueden encontrar toda nuestra información a través de Twitter en YouTube en Punto de Corte, en Facebook, Instagram y LinkedIn usted pone Punto de Corte y lo primero que le va a aparecer es el principal portal de información y noticias y análisis de Venezuela con la mayor cantidad de gente que está entrando a nuestro portal Punto de Corte.net y además cada vez más entra al canal de YouTube y a todas las redes sociales que forman parte de la plataforma comunicacional El 5 de marzo se cumplen 9 años de la muerte de Hugo Chávez Frías Polémico, sin duda Gente que todavía lo ama, cada vez menos Gente que lo recuerda con nostalgia, puede ser Gente que le atribuye la responsabilidad de lo que está pasando el día de hoy Parece que son muchos más Pero vamos a ver un video de nuestro equipo de producción que nos permite desentrañar un poco cuál fue el legado ¿Qué nos dejó Hugo Chávez? Y si lo que hoy está sucediendo es responsabilidad de Hugo Chávez Vamos a verlo y regresamos para el análisis El próximo 5 de marzo del 2022 se cumplen 9 años de la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías Político, militar y expresidente de Venezuela Mejor conocido como el Arañero de Sabaneta Quien a través de su lema Unidad, lucha, batalla y victoria Deja a una Venezuela sumergida en una crisis económica y social Con un récord de los índices de pobreza De 94.2% El más alto de la región La historia del chavismo comenzó en el año 1992 Cuando Chávez era coronel del ejército venezolano Y lideró un golpe de estado contra el entonces presidente de la república Carlos Andrés Pérez Sin tener éxito Ese mismo año Fue enviado a prisión por el intento de golpe de estado Hasta el año 1994 Cuando fue puesto en libertad Seis años después En el año 1998 Hugo Chávez se convierte en el nuevo presidente de la república Tras vencer en los comicios con más del 56% de los votos Y con un listado de promesas Que se fueron esfumando con el tiempo Fue así Como el 2 de febrero del año 1999 El Arañero de Sabaneta Fue juramentado presidente de Venezuela Impulsaré Las transformaciones democráticas necesarias Para que la república nueva tenga Una carta magna adecuada A los nuevos tiempos Lo juro Mientras Chávez celebraba el inicio de su periodo presidencial Venezuela empezaba a registrar cambios Inmediatamente el nuevo presidente Daba órdenes desde el palacio de Miraflores Sin duda Los cambios tocaban la puerta de los venezolanos Ese mismo año Chávez introdujo una nueva constitución Que extiende su mandato Los cambios a la carta magna Fueron aprobados Mediante un referéndum La mayoría de los venezolanos Aprueban los cambios a través de un referéndum Llevado a cabo el 15 de diciembre Ese mismo año Nicolás Maduro fue elegido diputado De la Asamblea Nacional Constituyente Mismo cuerpo legislativo Que redactaría La nueva constitución Luego del año 2000 Es elegido para un segundo mandato Asimismo En 2006 Vuelve a ganar la presidencia Por un periodo de 6 años Luego A inicios del año 2007 La Asamblea Nacional Aprueba una ley que otorga Autoridad a Chávez Para gobernar por decreto Durante 18 meses Inicialmente De igual manera En 2010 Nuevamente aplica En el mismo procedimiento Ayer estuvo el diablo aquí En este mismo lugar Huele a azufre todavía Fue en 2011 Tras realizarse varios exámenes Que se conoce la enfermedad Que padecía el entonces presidente Motivo que llevó En 2012 A nombrar una comisión Llamada Consejo de Estado Luego Tras ser elegido nuevamente presidente Nombrar a Nicolás Maduro Como vicepresidente de la República Al año siguiente En el año 2013 Específicamente el 5 de marzo Se informa sobre el fallecimiento Del presidente Hugo Chávez A las 4 y 25 de la tarde De hoy 5 de marzo Ha fallecido El comandante presidente Hugo Chávez Y tres días después El 8 de marzo Nicolás Maduro fue nombrado Presidente Interino de Venezuela Bajo la consigna Chávez tiene un pueblo Nos tiene a nosotros Y nos tendrá por siempre En esta batalla de victoria y victoria Para las elecciones presidenciales De ese año Nicolás Maduro y sus aliados Supieron manejar perfectamente La situación Sacando provecho A la popularidad social Que tuvo en su momento Chávez Una gran ventaja Que les permitió manipular A los fanáticos del chavismo Obtener votos Y vencer en las urnas Convirtiendo a Nicolás Maduro En el nuevo presidente De la República Cientos de venezolanos Tratan de huir de la crisis Algunas proyecciones Sugieren que para el cierre Del año 2022 El número de refugiados Venezolanos Aumentará a unos 8.9 millones Con los índices de pobreza Más alto de la región Una inflación incontrolable Desempleo Pérdida del poder adquisitivo Y con sueldos más bajos De la región Esta Venezuela Es reflejo del legado Del arañero de Sabaneta Hugo Chávez Frías Sin duda alguna Hugo Chávez Es una figura controversial Gobernó Diciendo que llegaba Para implementar Una tercera vía En el marco De la antipolítica Y cuando empezó A gobernar Levantó las banderas Del socialismo Y de la izquierda Ortodoxa En nombre De la superación De la caída Del muro de Berlín Y se convirtió En un eje fundamental De una serie De cargas ideológicas Que tergiversaron Los valores iniciales Sobre los cuales Se soportó El hecho De su llegada Al poder Él llegó diciendo Que iba a luchar Contra la corrupción Él llegó diciendo Que no nos íbamos A parecer a Cuba Él llegó diciendo Que no iba a implementar El socialismo Él llegó diciendo Que iba a reivindicar A los pobres Él dijo Que iba a llegar Al poder Para poder Luchar Contra Todos los vicios De la administración Pública Y de la burocracia Y hoy Sin duda alguna Nueve años Después de su muerte Y después de 15 años De ejercicio Del poder En manos de él Podemos decir Con certeza Que aún A pesar de que Hubo momentos De bonanza Y esto hay que Reconocerlo Porque hubo Un barril de petróleo A más de 100 dólares Que él utilizó A manos llenas Incluso Para pagarle La deuda externa Argentina 9 mil millones De dólares En algún momento Y quedar debiendo Mucho De la deuda Venezolana Por cierto Les invito A revisar Un trabajo especial Que publicamos Recientemente En punto de corte En donde se devela Que la deuda externa Venezolana Hoy Está entre 150 mil Y 175 mil Millones de dólares Impagable Impagable Pero en aquel momento Pagamos Parte de la deuda Externa De argentina En una venezuela Post saudita De exceso De abundancia Hacia afuera Y de gran controversia En relación A las necesidades Reales Estructurales De transformación De esa dependencia Del venezolano De los recursos Del estado No sembró El petróleo Chávez No logró Generar Con sus misiones Ni con su política Ni con su ideología Que hayamos superado La dependencia De un sector Amplio De la población E incluso Hoy En las manos De Maduro Se ha incrementado El porcentaje De gente Que depende De un bono Y de una bolsa De comida Que terminan siendo Actos De expropiación Del salario Que cuando Hugo Chávez Él se ufanaba De decir Que era el más alto De América Latina Y que llegaba A 400 500 O 600 Dólares Según las cifras Oficiales Y hoy El salario mínimo De Venezuela No llega A 2 dólares Estos 2 dólares Son consecuencia De la política De Chávez En su momento Hasta el 2013 Pues Los conocedores Dicen Que El despilfarro Y el gasto De los recursos Fue tan atroz Que incluso El mismo ministro Giordani Su ministro De planificación Avisó Que en el 2012 Se hizo un exceso De gastos De recursos En el marco De la campaña electoral Para que él ganara Como presidente De la república Sin medida alguna El año En donde hubo Mayor cantidad De ingresos En dólares En Venezuela Es el año En que más Se gastó Se lidapidó Y además Se acabó Con la posibilidad Del futuro De Venezuela Se comprometió Todo el petróleo A través Del fondo chino En venta Del petróleo A futuro Devastaron Lo que hoy Podría ser El levantamiento De la empresa Petrolera Porque Utilizó La empresa Petrolera Para financiar Las misiones Y para hacer Política Demagógica Captación De gente Y financiamiento De lo que le diera La gana Sin duda Muchos errores De un ser Que logró Captivar A la mayoría De la población Venezolana Con su discurso Que atrajo A intelectuales Artistas Deportistas A la aparente Causa De una revolución Que nunca Se hizo Que nunca llegó De una transformación Y de un futuro Que lo que nos trajo Fue la mayor Pobreza estructural Que hoy vivimos En Venezuela A aquellos A aquellos Que reivindican El chavismo El día de hoy Mis respetos Difícilmente Puedo compartir Hoy los valores Que en algún momento Pude compartir En la construcción De un sueño Que no se logró Y me retiré Exactamente En el momento Que consideré Que eso era Absolutamente Inviable Inviable Tratar de evitar El deterioro Y la destrucción Interna De lo que hoy Después de nueve años A la muerte De Hugo Chávez Es más que evidente Que no existe Esa posibilidad De revolución De cambio De socialismo Del siglo XXI Terminó siendo Un gran fraude Absolutamente Inviable Además El día de hoy Totalmente innecesario Para la reconstrucción Del país Que soñamos Todos los venezolanos Sin embargo Para el próximo segmento Vamos a entrevistar A alguien Que se siente afín Y que Respeta De manera digna El recuerdo De Hugo Chávez Que trabajó Con Hugo Chávez Pero que hoy Está muy consciente Pero muy consciente De todo el deterioro Que existe Que ha existido Como consecuencia De los errores De la política De Hugo Chávez Y de Por supuesto La tapa del frasco De Nicolás Maduro Hablo De Antonia Muñoz La ex gobernadora De portuguesa La famosa Negra Antonia Con quien En el próximo segmento Vamos a discutir Estos y otros temas Desde la perspectiva De alguien Que sigue siendo Chavista Y que sigue Respetando Las ideas Y la trascendencia De Hugo Chávez De manera Muy crítica Y con una perspectiva Muy particular Ya regresamos Proibido Proibido Volvidar Proibido Volvidar Proibido Volvidar